¿Su nombre es Paulina? ¿Su nombre es Paulina? ¿De qué comunidad viene? De... ¿De dónde? De Kiwino. ¿De Kiwino, dicen? ¿Estamos bien? ¿De dónde? Dígale, dígale para yo entendería. De... De Tollampani. Ah, de Tollampani. Ok, listo. Por acá, su nombre, por favor. ¿Y de qué comunidad viene, por favor? Bienvenidos noches. ¿Cuál es? No entendí nada. No entendí nada. A ver, suavecito, suavecito, suavecito. A ver, su nombre, por favor. La representante de Owa. La representante de Owa. A ver, mi vida, ¿cuál es su nombre? Y de qué comunidad viene. Mi nombre es Owa. De Tollampani. De Tollampani. Otro representante de Tollampani. A ver, mi vida, ¿ustedes de dónde es? Su nombre, por favor. Un abrazo de Tallelas de Tollampani. También de Tollampani. ¡Listo! Un fuerte aplauso para las cuatro chicas. A ver, los aplausos. A ver, mi estimado DJ. Les voy a explicar. Les voy a explicar en qué consiste el juego. ¿Listo? Les voy a hacer bailar a las cuatro chicas. La chica que mejor baile. Y el público aplauda. Será ganador. ¿Entendido? Porque se van a llevar un premio bien hermoso. De parte del ingeniero André Galca. ¡Listo! Y ese es todo DJ. Pónganme la barcita. Empiezo por acá. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Vamos ahí. ¡Paprina! 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 ¡Paprina!